Ojitos negros bonitos Me están quitando la vida Ojitos negros bonitos Me fascinan, me fascinan Ojitos negros bonitos Me están matando de pena Porque entre más los adoro Lindos ojitos más me condenan Ojitos negros bonitos Me están causando la muerte Ojitos negros bonitos Por quererte, por quererte Ojitos negros bonitos Son causa de mi locura Porque entre más los aprecio Lindos ojitos más me censuran Ojitos negros bonitos Son causa de mis desvelos Ojitos negros bonitos Por querernos, por querernos Ojitos negros bonitos No pierdo las esperanzas Que un día volten a mirarme Cuando se cansen de sus desvelos Cuando se cansen de sus andanzas Ojitos negros bonitos Me están causando la muerte Ojitos negros bonitos Por quererte, por quererte Ojitos negros bonitos Son causa de mi locura Porque entre más los aprecio Lindos ojitos más me censuran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!